Bueno, se realizó la marcha ayer de este grupo Pro Familia, encabezado por líderes religiosos, sobre todo de denominaciones cristianas. Conmigo está Mauricio Valenzuela, él es de la plataforma claramente y gran parte de lo que se está hablando es intransigencia, pues, en un momento tan delicado en el mundo, con una clase política realmente mediocre, con un discurso muy pobre. Todo eso es un cóctel, Mauricio, que yo creo que no solamente en Panamá, sino en el área. Costa Rica va a tener una probadita de esa medicina dentro de tres semanas. El discurso en Colombia también es un discurso de descalificación. Y todo esto, pues, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno, soy sincero, Fernando. A mí me da mucho miedo pensar que el discurso político o el debate político llegando al 2019 se reduzca en matrimonio igualitario, en la educación sexual, como sucedió en Costa Rica. Yo creo que en Panamá hay demasiados problemas, demasiado... El tema de la corrupción nos está comiendo vivos y tenemos que enfocar el debate y el diálogo en eso, en ver cómo sanear nuestras instituciones y no es una cuestión de derechos. Aquí todos somos personas, todos somos iguales. Yo no puedo nunca valorizar a una persona basándose en su orientación sexual. Yo creo que con este tema no se está imponiendo nada. Es una cuestión de derechos, de derechos, de igualdad ante la ley, que yo creo que es necesario en este momento. Pero no podemos permitir que se llegue a estos niveles de polarización que se han visto en la región. No lo podemos permitir. Se tiene que definir. Necesitamos una corte funcionando que se defina de una vez por todas, que no siga aplazando la decisión y que sacaste las decisiones internacionales a las que hemos estado suscritos eternamente. Entonces, yo no veo mayor discusión. Aquí son libres cualquier sector de manifestarse a favor o en contra, pero no podemos trasladar el debate únicamente a eso. Porque ustedes están llevando a cabo una misión, y tal vez por primera vez en nuestra historia, en algún proceso que empezó en otros países hace 5 o 10 años. Por primera vez, redes sociales van a ser, yo creo que el medio de comunicación, me atrevo a decir, en ciertos puntos van a pasar los medios tradicionales. Claro, digo, hay que partir del hecho que para las próximas elecciones el 38% del electorado van a ser jóvenes. Y hoy en día los jóvenes no ven televisión. ¿Qué ven los jóvenes? Redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, hay que darle el valor que merecen las redes sociales sin echar a un lado los medios convencionales. No podemos obviar el alcance que tienen los medios convencionales, pero no podemos descuidar las redes sociales. Porque así mismo, como hay plataformas, como claramente, que buscan informar y decir las realidades como son, hay desinformación, hay mucha noticia falsa, hay infinidad de los llamados gladiadores, que son muchos pagados por gobiernos o partidos políticos. Entonces, tenemos que saber bien de dónde agarrar la información que hay en redes sociales. ¿Cómo uno desgrana la paja del trigo? Digo, usando el sentido común. Yo no me voy, yo no hay que hacer un físico aquí de la NASA para saber qué información o hacer un chequeo muy básico de la información. Oye, está en redes sociales, perfecto. Tú buscas ahí, está en otros medios, medios confiables, listo. No hay que irse muy lejos. Aquí el problema que tenemos los panameños es que no queremos usar el sentido común. Y si alguien dice algo, te mandan una cadena por WhatsApp, tú lo tomas como verdad. Y no es así. Como repito, las redes sociales van a jugar un papel importantísimo en las próximas elecciones, pero tenemos que saber cómo utilizarla. No podemos permitir que cualquier tipo de información que nos llegue a replicarlo como si fuera una verdad. No. Tú, el otro día, se puede decir que hiciste un corte transversal de toda la clase política nuestra. Todavía representante de los tres partidos más importantes y un programa dominical de radar, pues, los encaraste a cada uno. Y la pregunta es, ¿los panameños haremos ese acto de constricción hacia los partidos políticos en las próximas elecciones? Yo supongo que todo el mundo te habrá dicho, eso mismo era lo que yo quería decirle a alguien. Sí, eso es lo que todo el mundo me ha dicho y yo espero que lo hagan. El primer paso para cambiar todo lo que está mal con este país es sanear las instituciones y nunca las vamos a poder sanear con esa gente enquistada, con un Elías Castillo, con una Katrin Levy, con todos estos diputados que no han hecho más nada que fallarle al país, con esos representantes que se prestaron para lavar dinero estatal, con esos alcaldes y esos municipios que se prestaron para lavar dinero estatal. Entonces, no podemos cambiar las instituciones con esa gente ahí, eso la tenemos que sacar. Y el primer paso es dándoles a entender públicamente, ¿sabes qué? Tú me robaste. Tú, por tu culpa no hay buenas escuelas, por tu culpa no hay salud, no hay medicamentos, por tu culpa hay malas calles. Entonces, hay que encararlos. Lo que yo hice es, digo, lo hice a título personal porque ese es mi sentir desde hace mucho tiempo, lo que las personas que siguen claramente y nos escuchan en la radio están claritos en eso. Pero hay que empezar a hacerlo, es el primer paso. No podemos seguir re-eligiendo a esta gente y aún más importante, no podemos permitir que el Tribunal Electoral nos obligue a re-eligir a esta gente haciéndose lo imposible a los independientes, que es lo que está haciendo hoy en día. Te dan completamente pro-partidocracia aquí, definiendo las reglas del juego en marco de los partidos políticos y yo estoy seguro, y no solo estoy seguro, la mayoría de los electores en Panamá son independientes, no están afiliados a partidos políticos. Bueno, la mitad exactamente, no toda la mayoría, menos de la mitad. Es un poquitín más. 52-48. Pero por eso te digo. Entonces, ¿dónde estamos? Y ojo, hay que ver qué pasa este domingo, que hay inscripciones en el panaminismo y el otro domingo que hay inscripciones en cambio democrático. Es decir, que ese fiel puede... Pero necesitamos presencia en la toma de decisiones, los independientes. No es justo que agarren a un independiente y le prohíban hasta poner una foto en su oficina, pero tú tienes a un Mario Chelecu y a un José Blandón haciendo fiesta con fondos públicos desde su oficina gubernamental y no hay nadie que le diga sepárate de ese cargo si quieres hacer política. Entonces, para mí ahí radica la doble moral y el problema. Tienes una competencia en el 2019 que va a ser completamente desigual y necesitamos darle la oportunidad a independientes en juntas comunales, en municipios y en diputaciones. Es necesario. Pero la pregunta, Mauricio, es... Hay un dicho que dice que uno vendrá que bueno te hará, hablando de que a veces las soluciones resultan peor que los problemas que vinieron a resolver. Ya te pregunto a ti, Fernando. ¿Tú crees que los mismos elementos que han estado en la política en los últimos 20 años van a arreglar algo? Si no lo hicieron ya en los últimos 20 años. Bueno, digo... ¿Tú crees que ellos están...? Lo que pasa también, acuérdate de algo, Mauricio, la vida partidista de desaparecidos. Ahí era donde se debatían principalmente... Bueno, estamos hablando en un ambiente teórico. Se debaten a nivel de suelo los problemas. El partido para ti va a ser una toma tierra porque tú sabes que si tú lo haces mal, tu partido es el que va a pagar. Pero, ¿qué pasa ahora? Eso no es la situación hoy en día. Hoy en día tú tienes... Y para mí este caos que hay político no es más nada que la renegociación de la alternancia de poder con un nuevo factor que es el cambio democrático. Pero, ¿en qué debate se están ahorita mismo en los partidos políticos? Con un PRD dividido como en tres, con un CD que no sabe ni bien dónde está parado, con un panameñismo que se comporta como una mafia organizada aquí. Entonces, no hay tal debate. Simplemente no hay tal debate político de altura en este país. Y la verdad es que... Y el gran problema de todo, y ahí es donde viene la rendición de cuentas, es que los partidos políticos nunca nos habían costado tanto para tener un discurso tan pobre como el que tienen ahora. Exactamente. Y no solo un discurso tan pobre. Los partidos están contribuyendo a ralentizar el país ahorita mismo. La asamblea no está funcionando como debe. Tenemos una justicia decapitada. Tenemos juntas comunales que no sabemos ni bien cómo estamos utilizando los dineros de descentralización. Entonces, el país está lento a causa de ellos. A causa de ellos, no se van a dar nombramientos a instituciones que lo necesitan. Hay comisiones que no se están reuniendo y no se van a dar los fondos necesarios para las cosas necesarias para el buen funcionamiento de un país. ¿Cómo tú prevés este 2018? Me da miedo, te soy sincero. Me da miedo. Si seguimos como vamos, yo no veo un buen futuro político aquí. Se está cocinando un malestar social que muchos sectores no quieren ver, pero uno escucha, uno lo ve en las redes sociales, uno lo ve en la calle. Hace poco, el 9 de enero, logramos convocar casi 10 mil personas en la cinta costela. La gente simplemente está indignada y tiene un sentimiento de impotencia grandísimo. No saben qué hacer y cuando no saben qué hacer es que... Lava la loca que no sabe. Lava la loca o se presta para que vengan pseudo dirigentes radicales y calienten un poquito de cabeza y aquí pasa cualquier cosa. Está todo yendo justamente en esa dirección y es lo que hay que... Tenemos que buscar una forma... Recuerda el 9 de enero. Después de lo que pasó el 9 de enero, la asamblea tuvo literalmente que legislar basándose en lo que quería la gente. No aprobaron las legislaciones. Jugaron para la grada, que se llama eso. Exactamente, exactamente. Pero yo prefiero que jueguen para la grada, que estén jugando para un maletinazo porque en cualquier otro escenario ahí hubieran estado volando maletines, ahí hubiera... Tú sabes cómo se comportaba la asamblea. Entonces, lo que queremos es seguir mostrando esa fuerza de los ciudadanos en la calle para que de aquí al 2019 al menos se tengan que comportar. En el 2019 nos tocará no reelegir a esas personas, pero antes que eso se van a tener que comportar y legislar para la gente. Pero la pregunta, Mauricio, es... Yo creo que no hay una sociedad en Centroamérica más educada, con más conciencia cívica que Costa Rica. Y mira lo que pasa a pasar el 1 de abril en Costa Rica. Es una locura. Es una locura y no podemos permitir que eso se refleje aquí en el país. Por eso, los temas como la marcha de hoy, si bien la gente tiene la libertad de salir a marchar... de ayer, la gente tiene la libertad de salir a marchar por lo que crea que hay una libertad de expresión y libertad de manifestarse, pero no podemos permitir que ese sea el debate de todo aquí en la ciudad, aquí en el país. Digo, que los organismos, el órgano judicial se encargue de lo que tenga que definir y la asamblea pase las leyes que tenga que pasar, debata las leyes que tenga que pasar, pero ese no puede ser el debate generalizado, no podemos permitir la polarización en este país. Yo quiero que en 2019 las elecciones se definan por las propuestas, por qué hizo o qué no hizo el partido político que va a reelegirse, los independientes qué proponen para mejorar. Yo no quiero que se defina aquí entre matrimonio igualitario o educación sexual, sí o no. Pero mira, por ejemplo, todos estos movimientos como el de ustedes en España se empezó llamando los indignados, hicieron una manifestación realmente una de las más grandes que se hizo en Puerta del Sol el 16 de marzo y eso terminó siendo un partido político llamado Podemos que ha resultado ser más desastroso que lo que vino a reemplazar. Es decir, nosotros no podemos... ¿Ustedes están pensando en algún momento canalizar esa frustración a través de un movimiento pues que no sea... ¿Político? Que llegue a ser un movimiento político. ¿Quién quita? Nosotros lo... Yo partamos del hecho que los ciudadanos, nuestra parte del hecho de ser ciudadanos es tener participación política y participación política no es simplemente ir a correr para un puesto de elección, fiscalizar, es hacerte escuchar y eso es a lo que nosotros apelamos hoy en día. Nosotros no estamos buscando ningún tipo de posición política. Ahorita hay demasiado que hacer de este lado, demasiado que hacer de este lado para pensar en algún tipo de aspiración política. Nosotros lo que queremos es que la gente despierte, despierte y se dé cuenta de que si no sales a la calle, si no sales a manifestarte, todo va a seguir igual. Y ya con lo que pasó la semana pasada del Contralor, yo creo que confirma lo que todos sabemos, de que aquí hay una organización criminal establecida en la Asamblea Nacional con la ayuda de los municipios, del Ejecutivo y de las juntas comunales. ¿Qué pasa? Ustedes están convocando a una reunión en la Asamblea a las 9 de la mañana del domingo y en la noche unas antorchas. Y el 22 una gran concentración. Y en el 22 una gran concentración. Lo que queremos es que... 22 de abril. 22 de abril, exactamente. Lo que queremos es que de aquí al 22 de abril se den actos de desobediencia ciudadana o de presión para que la gente empiece a retomar estas ganas de ir a hacerse escuchar. El 11 de marzo a las 9 de la mañana se va a estar yendo a la Asamblea Nacional para mostrar justamente la indignación. Van a tapear la Asamblea. Exactamente. Llenarla de todo lo que para uno represente lo que es la corrupción y la porquería que se hacen allá adentro. Después también hay otros grupos que están convocando una marcha de antorcha saliendo desde las 5 de la tarde de la iglesia del Carmen hasta la Procuraduría. Y están llegando más convocatorias y más convocatorias que nosotros le estamos dando toda la divulgación posible y esperamos que el 22 de abril desde las 10 de la mañana en la plaza 5 de baño la gente vaya y se haga escuchar porque es que eso es lo que necesitamos. Créanme y se lo digo a los panameños cuando la gente sale a la calle los que gobiernan tiemblan. Y el vivo ejemplo fue lo que pasó el 9 de enero que el día siguiente tú tenías a Álvaro Alemán amenazando a todo el mundo y hablando de infiltrados y hablando de ese día pero se logró lo que se quería. Ahorita mismo hay dos leyes anticorrupción que están dando vuelta en la Asamblea Nacional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de la corrupción y la ley de la muerte civil. ¿Tú crees que eso camine? Yo quiero que eso camine. No, no. ¿Tú crees que eso camine? Si hacemos la presión suficiente en la Asamblea no le va a quedar más nada a Leandro Ávila que cuadrarse como tiene que hacerlo. El punto está en que obviamente ellos son los principales perjudicados los que están en la Asamblea porque a mi bebé son unos corruptos entonces ellos no se van a meter un tiro en el pie. No, es un tiro en la cabeza. Pero tenemos que presionar y tenemos que presionar. Aquí no es justo Leandro Ávila hablaba de que ay, pero cualquiera comete un error. Un error es que eso es lo que indigna. ¿Cómo tú vas a hablar de un error de Leandro Ávila de robarse cientos o miles o de un diputado de robarse millones de dólares? Cuesta vidas en este país. No es lo mismo que yo agarre y me estacione mal y comete un error y me ponga una boleta. Pero los errores de los que nos gobiernan cuestan vidas y eso es lo primordial aquí. Hay que excluirlos completamente de la cosa pública. Completamente. Más nunca en su vida. Y no solo eso. Si tenemos un sistema de justicia que no funciona no es justo que prescriban los crímenes hasta que sean investigados. Entonces estas leyes buscan crear un marco para que la corrupción no sea legal en este país y tenemos a esos 71 maleantes bloqueándolos. No es justo. No es justo. Y van a tener que cargar con las consecuencias de hacerlo. Bueno, vamos a ver porque desgraciadamente la política no tiene memoria. Decía hace mucho tiempo y pues llega el día de las elecciones y siempre se ha dicho tú votas por el último que te da. desgraciadamente también tenemos un electorado que va a darle de comer aparte. Pero claro con los niveles de desigualdad que tú tienes en este país yo no voy a culpar a una persona que recibe un tanque de gas cuando no tiene ni para comer. Una persona que pone por encima unos útiles escolares para su hijo que el tema de la corrupción. Bueno, yo escuché una llamada el otro día en la radio diciendo que este ha sido el regreso a clases más costoso por culpa de la veda. No, está bien. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos que acostumbrarnos. Aún así tuvieras diputados como patacón repartiendo mochilas por ahí como si fuera gracia. Aquí a los diputados se les olvidan sus funciones. Ellos no tienen nada que hacer repartiendo nada. Ellos tienen que estar en la asamblea legislando y es lo que actualmente no están haciendo. Yo invito a la gente a que vaya a las gradas a las 3, 4 de la tarde y van a ver que no hay diputados ahí. Con suerte mandan a su suplente. Vayan a las comisiones. Leandro Ávila propuso crear una subcomisión para seguir dilatando el tema de la muerte civil y vieran esa subcomisión ayer. dos diputados de los nueve que debían estar ahí. Entonces, ¿dónde está? Esta gente se está pagando para que no hagan nada. Y no solo eso, se ponen bravos cuando los queremos fiscalizar. Así que no. Mauricio Valenzuela, Plataforma Claramente. Vamos a ver en qué termina todo esto porque realmente pues la indignación popular cada vez está más a flor de piel y miren nada más las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!